Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Yaquez, manifestó su preocupación porque este organismo no ha sido considerado en el presupuesto complementario solicitado ante el Congreso Nacional. Dijo que esta situación afecta la ejecución de proyectos y aumentaría el subregistro de nacimientos en el país. Aclaró que la Junta Central Electoral no solo organiza elecciones, que este contrañimiento pone en riesgo el desenvolvimiento del proyecto ETRA, el proceso de reestructuración de juntas electorales y que debe preocupar al país. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.